Te veo un guapé... ¿Con qué arma le voy a pegar? Con de hielo. Ahí voy. Espérate. ¡Hala! De lejos, puto. Ven para acá, pinche de diablo. ¡Mueves! No me puedo mover. ¿Por qué? ¿No me puedo mover, Julio? No me puedo mover. ¡No mames! ¡No me puedo mover! ¿Por qué no? ¿No me puedo mover? ¡Julio! ¡No me puedo mover! ¡No mames! ¿Cómo ya no te puedes mover, idiota? ¡No me podía mover, wey! ¡Estás mamón! ¡No me... no! ¡Estaba aquí! ¡Hala! El vato me capturó, wey. No viste. ¿Dónde estás? Ya, regreso al pueblo, wey. Me estoy con las pociones. Me estaba cubre y cubre con las pociones, wey. Me las acabé todas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pinche hijo de perra, wey! Espérame. Me pegó bien acorraladito, picho. Wey, se me puso atrás, wey, me estaba cogiendo, wey, a la ver. Le dije que no te pegó el rayo ese que te pega de... ¿Quién revive al... al... ...el ángel? ¡Saludos! Tuviste suerte que no te pegara el... ¿A poco lo uluriaste? Está saliendo de mi portal, ahí está. ¿Qué? ¿El vato te...? ¿Él habla? Entra por mi portal, güey. Voy, espérame, espérame. Está entrando para mí. Por el bicho se darle. No puedo creerlo. El vato está enfrente de mí, no. No, ahí están. Vámonos, vente. No te quedes parado. Trata de curar a tu... ¿Dónde está? Acá. Aléjate, aléjate, aléjate. Necesito manejarme. Alá, ver... Alá. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No. No te va a matar, no mames. Alá, alá. Agua. Está, está, güey. Lo que baja es el rayo. Corre, corre, corre. Acá es donde está mi portal. Güey, lo que bajo es el rayo, güey. Para acomodar estas pichas pociones de mierda, güey. ¿Arabaste tu cuerpo? Sí. Si me quedo cerca, con ese rayo me desaparece, güey. Mato a mi compañero, güey, no mames. Cuando se mide. El rayo me desaparece. La otra vez, tal vez que por el rayo me desaparece. La otra vez. Lo que debemos a hacer, alá. Si me quedo cerca, con el rayo me desaparece. Mira, voy a tener una caja. Meftales. Ahí está, me quedo cerca. Ya estoy listo Espérame Ya le marqué yo ahorita para preguntarle Me comenten que estaba pasando ¿Está listo? Ahí, dale ¿Dónde está ese? Aquí abajo Ala Ah, perro No Tato me aliado No Pinche perro Parece un perro ese gato Lo que baja Lo que baja No Otra vez Tato 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 ¿estos aquí con diablo o como? no, espera le voy a meter una flecha de daño pobre, no lo reviviste espérame ayuda, ¿cuánto cobran por revivir? nunca me he dado cuenta tres mil y cacho ¿por qué sobre de mi? no me pegues a mi pichu a la madre lo mató no me puedo mover pega el de la pinche cárcel ¿dónde está? ala ala ¿por qué sobre de mi? no necesito maná necesito maná ay no, ¿por qué? me enterro y casi me maté y tú no estás aquí yo le estoy dando wey no, 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 no vete wey, vete tengo que acomodar pociones ya me voy, ya me voy yo no tengo nada a verga espérame no, no, no nos pará nos pará vamos a hacer algo, Wynn te lo voy a tanquear no, espérate que necesitas? Voy a tanquearlo ¿Tienes algún casco con engarce? ¿Y si lo tengo? ¿De hoyo? No, no tengo Ok, bueno, entonces vamos Ya estoy listo Voy a ir por mi portal Espérame, espérame Asco Pobres Una Aguanta, espérame Espera Espérame Pobres, 1 ¿Qué van a quear, eh? eh, dame el peto espérate ah 105 de defensa dame la y te doy un bastón que es legendario para ti a ver donde para ti, el orden es un bastón ah, ok vámonos sabía que alabada sea la luz ya entraste al siguiente acto ah, esta madre wey todavía no hablo espílogo vamos a ver que más tarde oí que fue derrotado que las piedras esenciales fueron destruidas en la forja infernal todas excepto una oh, falle tirare no pude hacer lo que me pediste no pude entrar en ese portal infernal perdóname perdóname tira a él perdóname marius dame la piedra y serás perdonado marius dame la piedra tómala vamos llévatela me alegra que todo haya terminado tira a él mira en lo que me convirtió la piedra no has fallado anciano has hecho justamente lo que debías hacer pero yo no soy el arcángel tira a él no 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 lo has hecho muy bien marius y ahora tendrás tu recompensa para merecer esto no 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 qué son esas madres que están en el piso carachas algo así ala que tal cinematic de bal ahora viene la cinematic de bal lo le si tú no le no si le 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 el le lo lo que No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No vamos a permitir que llegues al monte, Abelad. Eso que buscas jamás me perseguirás. ¡Vas a! Déjame pensar detenidamente en lo que estás proponiendo. ¡Qué asco, güey! No, 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 no. Bueno, parece que tus términos no fueron aceptados. No, 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 no. Pobre vato, su cagada. No puedes meter en esta gesta, en esta padrida. No, aquí... Aquí va un toquecito. Ya, vale. Me pichito. Hombre, ¿te acuerdas lo que tratamos con los... con los hitos legendarios? Batallamos. Con un... nada, nos batallamos mucho, wey. Bastante, wey. Lo que es, bastantísimo, wey. Y ahora con esto, de que no... aquí no... no puedes modificar nada. Hombre, aquí lo van a hacer cagada, wey. Yo no sé cómo vamos a pasar esto, pero... ¿Dónde está el...? Ah, ahí está, ahí está. ¿Dónde está el ali...? Ah, ya... no lo vi. Bueno, pecho, ya me voy. Vamos a jugar en otra ocasión. Este puto alijo. ¿Y el alijo? Ahí está, donde estoy yo. Bueno, ya me voy vamos a guardarlo. Bueno... ¿Qué? 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 ¿Qué?